El Comandante de la Junta de Gobierno General de Carabineros, don César Mendoza Durán, se declara que con esta fecha, esta Junta asume el mando supremo de la Nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Y, de acuerdo, designar al General de Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, como Presidente de la Junta, quien asume con esta fecha y tocar. ¿Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del Acta de Constitución de la Junta con toda la energía que vuestra amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden? ¡Y lo juro!